Muchísimas gracias, querida sister. Y hablando de la Santa Misa y del sacerdocio, estamos tan agradecidos por el don de nuestras hermanas, de su genio masculino y su marianización de la iglesia. Y una de las maneras más grandes que le podemos dar nuestro amor al Señor es que le damos lo mejor de lo que tenemos y somos. Y ellos han diseñado estos linens para la Santa Misa. Si tienen sacerdotes en sus parroquias, en sus universidades, comprando uno de estos puede ser una gran manera de entrar al misterio. Porque una de las partes más que no se aprecian durante la misa es cuando el sacerdote llega al altar, cómo se le presenta el altar al sacerdocio. Y quiero darle las gracias a todas las sacristanas, todas las que lavan todos los linens del altar, muy temprano, los sábados, para preparar para la vigilia, los sábados. Cuando el sacerdote viene al altar, el altar está listo para Cristo y necesita estar listo. En el altar, el altar es un signo de nosotros. Entonces, como el altar está limpio y puro y espléndido, nosotros también queremos estar limpios y puros, llenos del esplendor de Dios. Y la gracia de Dios hace esto en nosotros y glorificamos su gracia. Y estas son unas maneras tan bonitas para embellecer nuestras parroquias, capillas, pero al mismo tiempo para ayudar al sacerdote que cuando él levanta el cáliz y lo pone en el altar preparándose para recibir los dones, todo esto importa. Quiero darle las gracias a mis queridas hermanas por cómo siempre preparan la misa en el convento de Dos Corazones, pero sobre todo gracias a nuestra madre fundadora por el don de nuestra vida religiosa, nuestra familia religiosa. Y hay veces que no puedo ni creer en mi propia vida. Es una vida tan bella, madre. Una vida tan bella, tan increíble. Comencemos con una oración, pero ya empezamos nuestra oración con esa canción al Sagrado Corazón de Jesús, porque si escuchaste esa canción, entendiste la misa. Si vives esas palabras que le cantamos a Cristo, entonces tú entiendes qué significa vivir la misa con santidad. Oh divino corazón de mi Jesús, que no ha escatimado en nada para darnos vida. Eso es lo que pasa en la misa. ¿Qué es la verdad fundamental de la misa? Dios tiene un corazón, y su corazón está abierto para nosotros. Él nos invita a entrar a ese corazón. Y la manera que eso pasa es tan simple, es tan humilde, como todo en la vida de Cristo. Como el pesebre que San José le preparó. Como los pañales con los cuales la Virgen envolvió al niño Jesús. Todo lo que Dios hace, lo hace con una simplicidad perfecta, para que pueda ser perfectamente comunicada a nosotros. Eso es lo que el amor hace, para que podamos recibir, amar y vivir el misterio. Abramos nuestros corazones a este misterio, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Damos gracias por cada misa que hemos participado. Pedimos perdón por cada misa que hemos perdido, y pudimos haber estado en ella. Te pedimos perdón por cualquier distracción que hemos causado, o hemos estado distraídos en la Santa Misa. Y pedimos por la gracia de la fidelidad mariana, la contemplación mariana y la participación mariana en el misterio más sagrado de la vida de la Iglesia, que es la Santa Misa. Madre Santísima, estás con nosotros, mientras contemplamos estos santos misterios. Guárdanos en tu corazón. Ayúdanos a ver lo que tú ves. Ayúdanos a amar como tú amas. Y ayúdanos a amar y alabar a Cristo como tú lo haces. Pedimos por la gracia mística de Éfeso, esta tarde, querida madre, que como San Juan, entró a la escuela de tu corazón inmaculado, que nosotros podamos estar ahí en estos próximos minutos, momentos. Mientras contemplamos el don más grande de amor, que es la revelación de Cristo en la Santa Misa. Pedimos por la intercesión materna de María, diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San Juan Apóstol, ruega por nosotros. San Juan Vianey, ruega por nosotros. Padre Pío, ruega por nosotros. San Pedro Julián Eymar, ruega por nosotros. San Maximiliano María Colve, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Y San José también, aprovechando. San Juan Vianey escribió, el que es el patrón universal de los sacerdotes, sean diosesanos o religiosos, todas las obras buenas en el mundo no se igualan al santo sacrificio de la misa, porque son las obras de los hombres. Pero la misa es la obra de Dios. El martirio no es nada en comparación, porque es el sacrificio del hombre a Dios. Pero la misa es el sacrificio de Dios al hombre. ¿Quién es el hombre, Señor? ¿Qué piensas en él? El Padre Pío, el Padre Pío, que en tanto amamos, nos dice esto. La tierra puede existir más fácilmente sin el sol, que no puede hacerlo, sin el sacrificio de la santa misa, por un solo día. Si solamente pudiéramos ver cómo Dios ve este sacrificio, nosotros haríamos lo que sea para participar en una sola misa. Cada santa misa escuchada con devoción produce en nuestra alma productos increíbles, gracias que nosotros no conocemos. San Pedro Julián Neymar dice, la misa es la acción más grande de la religión. No puedes hacer nada que le dé más gloria a Dios o que sea mejor para tu alma que escuchar y estar con devoción en la santa misa, frecuentemente y con devoción. Y es la devoción favorita de los santos. Nuestra Madre Fundadora, Madre Adela, dice, Jesús nos dio en la noche oscura de la incomprensión de la traición el don de todos los dones, el amor de todos los amores, su propio ser instituyendo el sacramento del amor, la santísima Eucaristía. Ese sacramento que es su real y total presencia, su alma y sangre, divinidad, su corazón, la totalidad de su naturaleza divina y humana, escondida en la humildad de las apariencias del pan y vino. Si Jesús por su propia voluntad libre no nos quiso dejar solos en esta peregrinación en los caminos de la vida terrestre, sin embargo, Él instituyó los sacramentos en el que su presencia real estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¡Aleluya! Si Él instituyera el sacramento del amor en la noche de su traición, es decir, nada puede parar el don de su amor. Es decir, que el corazón, al corazón de cada historia, es la celebración de la Santa Misa y su deseo de continuar dándonos este don. ¿Cómo podemos comenzar a hablar de la Santa Misa? Nosotros no vamos a un servicio los domingos. Tengo familiares protestantes que quiero mucho, pero ellos van a servicios los domingos y son mejores personas por ello. Pero la Misa no es una comida santa. Un católico atiende la Santa Misa. Hay una diferencia. La palabra en sí mismo es difícil en identificar. La palabra Misa viene de la tradición romana antigua, cuando los cristianos estaban celebrando los sagrados misterios en las catecumbas y concluían lo que habían hecho, las últimas palabras del celebrante a los fieles, que a lo mejor era la última vez que se iban a ver los unos a los otros. La palabra era y podemos traducirlo como estamos enviados. Misa nos habla de estar enviados. Según el Papa Benedicto XVI, que descanse su alma en paz. Una traducción más cercana es ve, ella es enviada. ¿Y quién es enviada? La iglesia. Nosotros vamos de aquí a proclamar que Jesucristo ha resucitado, que nuestros pecados han sido perdonados, que tenemos una nueva vida en Cristo. y lo proclamamos por el misterio que vivimos y celebramos. Y temisa es ve y dile al mundo lo que ha pasado aquí. Porque esto es lo que sostiene al mundo. Esto es lo que el mundo está buscando. Y alguien tiene que ir al fin de la tierra a proclamarlo. Y esto es la misión de la iglesia. Y te misa est. Nosotros vamos a misa y somos enviados a proclamar la Santa Misa. El Padre John Harding, que descanse en paz, tal vez un santo. Muchos de nosotros conocemos el Catecismo del Padre John. También tiene algo que se llama el Diccionario Católico, que lo escribió cuando estaba dando clases en Michigan State University. En una universidad secular, él enseñaba sobre las religiones del mundo. Y todos los estudiantes iban a sus clases porque decía la verdad cuando él hablaba de lo que otros creían y de lo que él creía como sacerdote católico. Y cuando hace la definición de que es un misterio, o sea, cómo vivimos el misterio de la Santa Misa, el Padre Harding describe el misterio como una verdad revelada divinamente, cuál su posibilidad no puede ser racionalmente concebida antes de que sea revelada. no nos podemos ni imaginar lo que es antes de que Dios nos lo revela. Así comienza un misterio. Y luego dice, y después de que es revelado, su esencia más íntima no puede ser comprendida por una mente finita. Entonces, la misa es un misterio, algo que nunca podamos, hubiéramos podido racionalmente concebido antes de que fue revelado a nosotros. Y aunque ahora lo vivimos, lo celebramos, transciende nuestra inteligencia, su esencia más íntima no se puede comprender por nuestra mente finita. Entonces, esto significa que siempre hay algo más que recibir, que amar, que entrar en la celebración de la Santa Misa, en vivir la Santa Misa. La Santa Misa es donde Dios ha escogido a venir a nosotros y donde nosotros vamos a Dios. Y eso es el misterio. En su autobiografía, el Papa Benedicto compartió como como niño, él se acuerda de su primera comunión y él estaba en una en una capilla chiquita del pueblo, de la aldea, y él entendió como niño que a través de estos gestos simples del sacerdote en el altar, Dios estaba presente ahí. A través de los gestos simples del sacerdote en el altar, entendió que Dios estaba presente ahí. Ahora, sabemos que el deseo más íntimo del alma es encontrar a Dios y lo que contemplamos en la misa es la forma de que Dios ha querido revelar, ha escogido revelar su misterio más profundo a nosotros en una manera que nosotros lo podemos encontrar pero que no es suficiente para llenarnos. Siempre vamos de regreso al misterio. En la palabra a los hebreos, en la carta a los hebreos, San Pablo lo describe de esta manera. Imagínate que no tienes mucho más tiempo en este mundo y todo lo que conocías está a punto de ser destruido pero has encontrado algo más nuevo que es más grande y sabemos que es verdadero y antes de que me voy queremos estar seguros que todo el mundo lo conoce. Esto es la carta a los hebreos porque los romanos han rodeado a Jerusalén el emperador Tito va a destruir toda la ciudad y todo el mundo lo sabe. Entonces hebreos está escrita a una gente que sabe que todo lo que aman va a ser destruido ahora. y Pablo les escribe para decirles ya no va a haber templo ya no van a haber sacerdotes ya no va a haber sacerdocio para ser ofrecido pero por esto es por lo que les estoy hablando Hebreos 10 1 tenemos ya un sacerdote supremo y es vestido en gloria y no está ofreciendo la sangre de animales sino Él entra al santo santo con su propio sacrificio y no en el tabernáculo o el templo hecha por manos humanos pero pero Él con su propia carne ha roto el velo del templo porque es Dios mismo como San Juan el apóstol escribirá Dios es nuestro templo es en Dios que estamos llamados a alabar a dar culto a movernos a tener nuestro ser y San Pablo dice esto no han venido a lo que se puede ser tocado un fuego y mucha oscuridad la tempestad ni el sonido de la trompeta ni una voz ya no más mensajes van a ser hablados a ellos ustedes han venido al monte Sion a la ciudad del Dios vivo a la Jerusalén celestial a ángeles innumerables vestidos de fiesta a la asamblea de los primogénitos que están escritos en el cielo y a Dios el juez de todos de los justos hechos perfectos y a Jesús mediador de un nuevo y mejor mejor alianza y a la sangre que habla más elocuente que la sangre de Abel el justo amén aleluya esto es la misa estamos en la nueva Jerusalén con ángeles vestidos de fiesta es aquí que la que la sangre que llama a Dios más que la de Abel es derramada por nosotros es una sangre que consagra que redime que hace todas las cosas nuevas y santas la sangre que puede transformar las mentes más oscuras los corazones más duros para ser más luminosos y generosos el padre Pío dice esto sobre el misterio de la Santa Misa si sólo supiéramos cómo Dios ve este sacrificio nosotros arriesgaríamos todo para ser presente en una sola misa porque cada misa produce en nuestras almas unas gracias que nosotros no podemos ni comprender comenzar a hablar de la Santa Misa podemos ver dos aspectos primero es entender la misa como el misterio de la creación y segundo el misterio del sacrificio porque el misterio de la creación nos acordamos que Dios creó todas las cosas y lo hizo en seis días acabó en seis días y en Génesis 1 31 dice Dios completó los cielos y la tierra en el sexto día y qué pasó en el séptimo día Dios descansó de todo el trabajo que había hecho lo bendijo y lo consagró queridos hermanos para nosotros para nosotros resumir todas las sagradas escrituras está ahí en el primer capítulo de las sagradas escrituras qué pasa en el sabbath en el sabbath Dios no crea crea ya nada más pero sí da algo ¿cómo es que Dios va a ser santo un día? ¿cómo va a descansar en un día? es una manera bíblica de hablar sobre lo que distingue el séptimo día de todos los otros días es que es en el séptimo día no crea nada no nos da nada en el séptimo día es cuando Dios se da a sí mismo lo que consagra el día lo que lo hace santo es la presencia de Dios en el libro de Levítico porque yo soy tu Dios y ustedes yo soy santo y ustedes serán santos el propósito de la creación la razón por la cual existimos es que Él ha querido darse a nosotros si eso lo empezamos a entender si entendemos que es Dios que se da a nosotros todo empieza a tener sentido ¿qué hace el pecado? obstruye primero mi propia recepción del don pero también mi respuesta al don que Dios quiere comunicarme y que quiere hacer Dios en la cruz bueno en el pecado el hombre y la mujer como San Juan Pablo II escribiría han renunciado la paternidad de Dios ese es el pecado original yo quiero los beneficios de ser los hijos de Dios pero no bajo su autoridad y el hombre ya no ya no puede recibir a Dios por lo tanto que es la restauración de la creación el mundo regresa al Padre y el Padre se da a sí mismo al hombre ¿qué pasa en la Santa Misa esencialmente? con él a través de él Dios Padre Todopoderoso en la unidad del Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos contestamos Amén Aleluya queridos hermanos ¡Gloria a Dios! es en la Santa Misa que a través de Cristo el poder de su encarnación y el establecimiento de los sacramentos de la iglesia que el mundo regresa al Padre y es a través de la Santa Misa después de que el mundo regrese al Padre es que Dios libremente se dona al hombre el cuerpo de Cristo Amén yo creo Aleluya para recordarnos a vivir esta verdad fundamental es la razón por la cual el Señor ha reservado un día en particular que es obligatorio atender la Santa Misa sabemos que el Sabbat para los judíos el Sabbat para los judíos es el Sábado es Sábado y el Rabino los Rabinos tienen una enseñanza que nos ayudan a celebrar nuestro domingo es como se escribe Sabbat Sin Bet y Toth vamos a decirlo juntos Shin Bet Toth tienen las vocales y eso hace Shabbat Shin Shin significa separar entonces el Shabbat es el día en el que estamos llamados a separarnos de las actividades cotidianas las cosas innecesarias de la vida para que sea diferente ¿por qué? porque no es un día sobre lo que yo puedo hacer pero para que mi corazón esté listo para que Dios se done a mí y a todos nosotros la segunda letra Bet los que saben un poco de hebreo saben que Bet Bet-efali Bet-canese Bet-mirash son nombres de una sinagoga Bet significa hogar o casa eso no es bello entonces el Shabbat es el día en el que estamos llamados a regresar a casa y para los rabinos es la vida interior necesito redescubrir que Dios tiene un hogar en mi corazón y mi corazón es un hogar para Él oh divine heart oh divino corazón de mi Jesús me encanta cuando las hermanas hacen la armonía así me imagino como en Detroit en los 50's con las mujeres así me lo imagino pero no eso no es lo que me estoy imaginando en la misa no se preocupen entonces nosotros rezamos que el corazón de Cristo pueda encontrar descanso en nuestros corazones eso es lo que cantamos cuando Santa Margarita lo que Santa Margarita María le quería ofrecer al Sagrado Corazón es que yo quiero que mi corazón sea un hogar para ti donde te pueda alabar por eso tengo un corazón quiero separarme de lo mundano de lo superficial y entrar a lo esencial con mi relación con Dios y con mis hermanos en la fe y mi corazón está listo para ti Señor como dice el Salmo mi corazón está listo y eso nos lleva a la tercera palabra que es Toph que para los rabinos claro significa el Torah la ley pero el Torah que es traducido en griego a la ley viene de un verbo que es Yara y Yara significa instruir la palabra Torah significa la instrucción sagrada de Dios yo me separo de lo que es superficial mundano y regreso a la interioridad de mi vida que es un corazón que quiere a Dios y quiere que Dios me enseñe ahora ahora sabemos queridos hermanos y hermanas que nosotros no celebramos el día de obligación en el Shabbat no en el libro del Apocalipsis es llamado el Dies Domini que significa que Dios se le aparece a Juan en Patmos y el Señor está vestido con túnica blanca con un cinturón dorado y tiene siete estrellas en una mano y está ministrando a través de siete menoras y cada candelabro tiene siete velas es una imagen de el supremo sacerdote y cada vela representa las siete iglesias menores pero el siete también es un hombre de perfección entonces estas siete iglesias y estas siete estos siete escandelambros representan la iglesia santa católica y apostólica y quien preside en el día del Señor quien vive en el corazón de la misa en cada misa donde la iglesia es establecida es Cristo Cristo es quien celebra la misa Cristo quien vive la misa Cristo quien glorifica al Padre y renueva a su pueblo ¿por qué celebramos el domingo y no el sábado? San Pedro lo dice también cuando él se está preparando por su propio martirio escribe en la primera carta de Pedro capítulo 1 bendito sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo que en su misericordia nos ha dado un renacer a través de la esperanza de la resurrección de Cristo de los muertos para recibir algo que ha sido guardado desde el cielo para nosotros para nosotros a una salvación que está lista a ser revelada en la plenitud del tiempo palabra de Dios te alabamos Señor queridos hermanos y hermanas la razón por la cual celebramos los sábados es porque algo tomó lugar el domingo que es más grande que toda la creación y es el poder de la resurrección de Cristo y conforme vamos viendo en las sagradas escrituras también hay un acontecimiento simple que nos enseña nos demuestra como Dios ha querido para nosotros que vivamos el día el día del Señor y como Él desea para nosotros que entremos el hogar de nuestro corazón donde podamos ser instruidos en las cosas santas y lo podamos glorificar con nuestra vida es el camino a Maús y yo sé que muchos de ustedes saben este pasaje Lucas 24 los discípulos en el camino se encuentran con Jesús y dice no estaban nuestros corazones en fuego mientras hablaba nos explicaba las escrituras y nos habló a través de las escrituras en el camino y el primer nombre para la iglesia en los hechos de los apóstoles es el camino entonces Jesús está abriendo las escrituras en la vida de la iglesia y después dice cómo hemos venido a reconocerlo a Él en el partir del pan la santa misa queridos hermanos y hermanas es perfectamente estructurada en su simplicidad divina a transportar nuestras vidas la palabra bíblica para la transformación es metanoía yo sé que muchos de ustedes saben esta palabra que significa cambiar nuestra mente fue la primera palabra de Jesús cuando dijo arrepiéntete y cree en el evangelio metayonete metanoiete metanoía cambia tu vida cambia tu mente y cree el evangelio la santa misa es estructurada simplemente y perfectamente para una metanoía de la mente y más esencial la metanoía del corazón la metanoía de la mente la transformación de la mente escuchemos las sagradas escrituras san pablo nos dice en 2 timoteo capítulo 3 14 a 16 todas las escrituras son inspiradas por dios son para enseñar corregir para que el siervo de dios pueda ser plenamente listo para cualquier obra buena ahora san pablo está en roma escribiendo a un obispo joven en éfeso que se está preparando para el martirio timoteo se está preparando para su martirio mientras que san pablo está esperando su propio martirio entonces pablo le dice a timoteo quiero que seas un hombre inmerso en la palabra de dios quiero que estés inmerso en las escrituras timoteo como voy a explicar las sagradas escrituras a ti como te puedo ayudar a entender que tan importante es y lo que traducimos como toda escritura es inspirada por dios tres palabras san pablo escribe en una palabra que nadie había escrito antes san pablo inventa una palabra para identificar las sagradas escrituras san pablo dice todas las escrituras teonuscus han escuchado la palabra teo que significa dios nustos que significa respirando entonces que son las sagradas escrituras las sagradas escrituras es dios respirando sobre nosotros timoteo y como fue que dios primero creó al hombre el tomo la tierra de la tierra y le que le hizo respiró sopló a la tierra y el hombre se convirtió en un nefesh hayad estoy seguro que los hermanos pueden confirmar esta palabra para mi se hizo un hombre viviente el aliento divino fue dado mientras leemos las escrituras rezamos con las escrituras estudiamos las escrituras vivimos en un mundo de conceptos falsos y falsas imágenes manipulaciones deliberadas del lenguaje Joseph Pieper hablando sobre como los nazis toman poder sobre Alemania es a través de la manipulación del idioma porque la manipulación del idioma es la manipulación del poder si puedes controlar el lenguaje puedes controlar a la gente a los conceptos puedes controlar las mentes si controla las mentes controla sus vidas ¿entendieron? entonces el Señor nos ha dado una norma incambiable que siempre purificará nuestras mentes de conceptos falsos y nos liberará de medias verdades y manipulaciones y nos llevará al esplendor de la luz San Juan Pablo lo describe de esta manera en Romanos 12 los exhorto queridos hermanos por las misericordias de Dios que ofrezcan sus cuerpos como sacrificios vivos que es nuestro culto divino no se conformen a este a este mundo sino sean transformados por la renovación de nuestras mentes que sepamos cual es la voluntad de Dios lo que es bueno lo que agrada y lo perfecto sabemos que viviendo en una que vivimos en una cultura de falsas imágenes y falsos narrativos las narrativas son muy importantes porque nuestra historia nuestra identidad está basada en nuestra en nuestra narrativa cultural y nacional yo vine de este lugar esto es lo que mis padres sacrificaron por eso estoy aquí por eso voy a entrar al ejército por eso muero por mi país o sirvo a la iglesia todas esas decisiones son la reflexión de nuestra narrativa interna pero en un mundo de narrativas falsos Él nos ha dado la narrativa esencial de donde venimos venimos de Dios de ahí venimos y Dios tiene un plan de salvación para nosotros que alcanza su plenitud en Cristo Jesús y Él ha establecido la iglesia que es que contiene la verdad y es a través de la iglesia que nos da un camino seguro y definitivo para caminar nuestro camino en la historia y crear la historia las escrituras están ahí queridos hermanos para redimir la mente San Pablo dice esto en Filipenses capítulo 2 tengan unos y los otros la misma mente que tiene Cristo Fionesis que aunque estaba aunque era como Dios se humilló y tomó la forma de un hombre obediente hasta la muerte muerte en la cruz y por eso ha sido exaltado con el nombre sobre todo nombre mientras permitamos que las escrituras se conviertan en nuestro vocabulario que las imágenes de las escrituras quiten las imágenes contaminadas que pueden estar en nuestras mentes en nuestras imaginaciones entonces así nuestras mentes empiezan a pensar con claridad y escuchen eso primero Corintios 2 16 San Pablo escribe nosotros tenemos la mente de Dios el propósito de la liturgia de la palabra de la metanoía es tener la mente de Dios tuvimos otro amén de la congregación en el salmo 104 rezamos tú le das vino para darle gozo al corazón del hombre y pan para dar fortaleza y sabemos que aquí presentamos el pan y el vino que serán transubstanciados en la santa misa para dar un gozo que nos sobrepasa y una fortaleza que persevera el catecismo de la iglesia católica dice esto sobre la liturgia de la eucaristía encontrando a Cristo en el partir del pan el poder de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo la especie de pan y vino el cuerpo y sangre de Cristo su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez por todos por este sacramento dice el catecismo nos unimos a Cristo que nos hace compartir en su cuerpo y su sangre para ser un mismo cuerpo místico de Cristo y te misa est ella es enviada la iglesia es enviada que significa que conforme vamos adorando y recibiendo el cuerpo de Cristo nosotros nos convertimos en el cuerpo de Cristo para proclamar el cuerpo de Cristo al mundo y esa es nuestra redención nuestra sanación nuestra transformación como San Tomás de Aquino enseñaba en la Eucaristía están contenidas todos los sacramentos porque todos los sacramentos nos llevan a la Eucaristía y salen de la Eucaristía escuchemos este testimonio del año 141 al emperador Tito Helios Adrianos Octavius Pius Augustus César Augusto y al sagrado senado de Roma con todos los romanos yo Justino de Palestina presento esta petición de parte de todas las naciones que están siendo injustamente abusadas y odiadas la cual la mía es una de ellas una de las más de los más extraordinarios testimonios que tenemos sobre la Santa Misa es la son los escritos de San Justino Mártir Justino que le escribió al emperador romano directamente y al senado romano y esto es lo que escribió en el día llamado domingo todos los que viven en las ciudades se reúnen en las memorias de los apóstoles que son los evangelios y los profetas son leídos y cuando 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 ha parado el lector nos invita a celebrar estas cosas pero luego todos nosotros rezamos juntos y como antes decimos y cuando acaban nuestras oraciones vienen el pan y el vino al altar y el sacerdote ofrece oraciones de acción de gracias según sus posibilidades y la gente responde amén en el año 141 después de Cristo al emperador de Roma y al senado romano alguien describió la santa misa por la cual estaba dispuesto a dar su vida que es el mismo misterio que celebramos hoy que reunidos de las ciudades para escuchar las memorias de los apóstoles y los profetas se llevan el pan y el vino a los presbíteros y ellos nos la dan a nosotros y esto es el testimonio de Justino esta comida el pan y vino nosotros llamamos la Eucaristía el primero que usa esta palabra para el sacramento nadie es permitido participar en este sacramento excepto los que creen que lo que enseñamos es verdad y ha recibido el bautismo y vive como Cristo porque no recibimos estas cosas como pan normal bebida normal pero como Cristo mismo siendo encarnado por nuestra salvación por lo tanto nosotros también hemos sido enseñados que el alimento consagrado a través de la oración que viene de él de la cual nuestro cuerpo y alma es nutrido se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo gloria a Dios gloria a Jesucristo porque como Jesús enseñó si no comes mi cuerpo y bebes mi sangre no tienen vida pero el que coma mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna yo lo resucitaré en el último día porque mi alimento es verdadero alimento mi bebida verdadera bebida el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive en mí y yo en él y voy a cerrar con otro testimonio de la lista de los mártires romanos del año 304 después de Cristo bajo la persecución del emperador Dioclesio que fue la persecución más brutal en la historia de la iglesia el emperador ordenó que cualquier persona que sea que vaya a la misa sea ejecutada en una aldea 49 cristianos fueron tomados sorpresivamente cuando estaban celebrando la santa misa en la casa de Octavio Félix esto está grabado en la historia romana que prohibía la santa misa fueron arrestados y llevados a Cártago donde fueron presentados a Aralinos lo que es significativo es la respuesta que un cierto emérito respondió cuando le preguntaron por qué hubieran desobedecido las direcciones del emperador entonces este hombre en frente en su juicio respondió nosotros no podemos vivir sin el Señor y juntos los domingos nosotros nos reunimos a celebrar la Eucaristía y queremos la fortaleza y no tenemos la fortaleza de ir por nuestro día sin el Señor no podemos vivir San Juan Pablo II nos enseña la iglesia recibe su vida de la Eucaristía esta verdad recapitula el corazón del misterio de la iglesia de diferentes y varias maneras ella cumple la experiencia constante y cumple su promesa estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos el sacrificio eucarístico es la meta y el origen de la vida cristiana como el Padre Pío le escribió renueva tu fe atendiendo la Santa Misa enfócate en el santo misterio que está pasando enfrente tuyo en los ojos de tu mente transportate a Calvario y medita en la víctima que se ofrece por ti y como San Juan Pablo II diría viendo a María conocemos el poder transformador de la Eucaristía en ella vemos el mundo transformado en amor contemplándolo a ella asumida cuerpo y alma vemos esa nueva tierra ese nuevo cielo que nosotros que la Eucaristía anticipa la madre de la Galindo dice vamos deprisa como nuestra madre a visitar a la humanidad que está tan necesitada de Jesús presente en la Eucaristía de saber su amor redentivo su verdad libertadora vayamos vayamos con intrepidez y generosidad como San Pablo para que el ardor de nuestro corazón y nuestro entusiasmo más grande sea proclamar el Evangelio a todas las naciones y te misa vayan ella es enviada porque es en la Santa Misa donde el mundo regresa al Padre y el Padre Dios se da a sí mismo al hombre y nosotros aprendemos a vivir una vez más la verdad esencial que Dios tiene un corazón y quiere que nosotros lo recibamos para que nuestros corazones sean transformados y nuestras mentes renovadas para que nosotros podamos ser hombres y mujeres que amemos como el ama y al final solo el amor triunfará todo por el corazón de Jesús a través del corazón de María a través del corazón